Tartulia de medios aquí en Periodista Digital y acompañado de dos de los periodistas que más saben de estos temas. Me refiero a mi compañera Teresa Gómez, de OK Diario, y a mi compañero Rubén Arranz, de Voz Populi. Sí. Con ello vamos a debatir de lo que ha sido el tema del día, perdón, el tema de la semana, que fue el escándalo de Dani Mateo en la sexta, esa cadena de a tres medias que se encarga de insultarnos a todos los españoles y después dicen que no querían ofender. Bueno, es verdad que la cadena le ha obligado a Wyoming a pedir disculpas, Wyoming se negaba, entendían que no habían hecho absolutamente nada malo, y OK Diario entró de lleno en la cuestión y encontraron cositas sobre Dani Mateo. Y de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, de las sociedades de Dani Mateo, de esta gente que da lecciones, que reparte carnet de tolerancia, de pluralidad y sobre todo de honestidad y de coherencia, pues son los primeros en marcarse un Pedro Duque, en marcarse también un Maxi Huerta. Pues de eso quiero hablar aquí con mis compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos. Si les parece vamos a hablar, empiezo por ti, Teresa. El tema de las sociedades, decíais en OK Diario que el amigo aquí, el amigo Dani Mateo, se había marcado un Pedro Duque, es decir, tenía unas sociedades en las cuales escondía sus viviendas, porque claro, si son viviendas de la empresa, pues no pasaría nada, estaría más o menos justificado, pero si son tus viviendas particulares, una en Barcelona y otra en Madrid. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué chanchullo tenía ahí el amigo Dani Mateo? Pues así es, Luis, como bien explicabas, Dani Mateo creó en 2008 una sociedad que se llama Gracias por la Propina, que también el nombre tiene tela. No, gracias a ti, gracias a ti por insultarnos todos los días, Dani. Y a través de esta sociedad, que él aparece como administrador único y apoderada en un principio, su exmujer, Ballester, no recuerdo el nombre. No, Elena. Elena, Elena. Elena Ballesteros. Parece como apoderada. Él compra una vivienda, una vivienda que no es un bien afecto de la sociedad, sino que es una vivienda para uso personal en Barcelona, además es uno de los barrios más caros de Barcelona. Unos años después, cuando se divorcia de su pareja, pone apoderado a su padre, que, por cierto, su padre fue... José. Sí, José María. José María Mateo. Y que lo que te iba a decir es que estaba en el gobierno de Ciú, en el municipio en el que... En un municipio independentista, ¿no? Sí, así es. Entonces... Bueno, esto es o sea, gracias a la propina, pasa primero, le tiene como apoderada la exmujer, luego pasa con el padre, pero exactamente, ¿para qué le sirve? Pues le sirve realmente para ocultar bienes, o sea, para poner a nombres bienes patrimoniales suyos, como son vivienda, en este caso también, la de Malasaña en Madrid, ponerlos a nombre de la empresa y, pues, evadir impuestos. Que, por cierto, también tiene puestos sus gastos personales, los gastos de electricidad y demás, que eso no lo hemos llegado a decir. Aunque Diario también los tiene puestos a nombre de la empresa. Bueno, es que ahí primero se marca un Pedro Duque ocultando las propiedades, ¿no? Cuando salía el astronauta diciendo, bueno, sí, es que yo utilizo ahí para autoalquilarme, ¿no? Y toda la gente miraba y decía, ¿qué es eso de autoalquilarse, no? Bueno, al final salió eso en la primera rueda de prensa, en la segunda salió diciendo que todo lo que había dicho estaba mal, que ya había cambiado de asesor y demás. Ahora, en el caso de aquí, efectivamente, se marca un Pedro Duque porque sus viviendas particulares, él vive en Malasaña, ¿verdad? Él vive en Malasaña, de hecho, antes de publicar la información, como hacemos todos los periodistas, le llamamos por teléfono, le dijimos que teníamos esa información, que íbamos a darla y que, bueno, que sí tenía algo que explicarnos y nos dijo que no, que él no tenía... Esto fue el lunes a las nueve y media de la noche, o así aproximadamente, y decía que no, que él no vivía en esa casa, que esa casa era de la empresa y se utilizaba para una actividad comercial, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento paramos la información, no dimos la información el martes, como teníamos previsto darle, el martes de madrugada, y nos personamos al domicilio en la calle Malasaña para ver si era verdad que él vivía o no y residía en esa vivienda, para ver si nos estaba mintiendo o no. Entonces, fuimos allí, estuvimos hablando con... no tenía portero, estuvimos hablando con los obreros y con los vecinos y demás, porque la vivienda estaba en obra y los vecinos nos decían que sí, que de hecho era el presidente de la comunidad. Entonces, tuvimos que estar allí esperando hasta que vimos a la novia, a Yasmina... Seguro que le daban una propina también por ser el presidente de la comunidad. ¿Y? ¿Hasta que sale? No, 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 estuvimos todo el día allí, estuvimos hasta las 5 de la tarde, desde por la mañana hasta las 5 de la tarde, él estaba en la SER, Haciendo guardia ahí delante de la casa de Malasaña. Sí, así es, así es. Entonces, ¿por qué queríamos ver que realmente él vivía allí, no? Queríamos comprobar que nos estaba mintiendo. Estuvimos hablando con la novia y nos dijo que sí, que los dos vivían allí, en esa casa, y aún así nos quedamos para poder hablar con él y ya a las 5 de la tarde, cuando él llegaba de la cadena SER, pudimos hablar con él y nos dijo la famosa frase de me habéis pillado. O sea que mintió. Sí, claro. ¿Cuál fue la sensación? ¿Cuándo le visteis? ¿Cómo estaba? Porque... Pues estaba afectado, la verdad que estaba afectado. Porque sabía... Le estaba cayendo toda la mundial en ese momento. Sí, así es. Pues es lo que me dijo que es que, bueno, que eso, que lo habíamos pillado, que sí, que era su vivienda, y yo le dije que ¿por qué nos había mentido? Que no eran todos los periodistas los que llaman siempre antes de publicar una noticia y si encima te mienten, pues ya da poca credibilidad, ¿no? O sea que estos que son los que te salían con el dedo, que te mandan los estarninos, que te dicen que, bueno, que se la pasan hablando de la corrupción del PP y demás, pues una pillada, ¿no? Una sociedad para meter la vivienda así y tal. Bueno, me dijo una cosa... O sea, ¿es legal o no es legal? ¿Es legal o no es legal? No es legal, claro que no es legal. Claro, ¿no? Vale, ah, vale. Dime, te iba a decir... No, que en el momento en el que lo pillamos me dijo no, pero he cambiado el objeto social de la empresa. Y dice, ahora he puesto que es una empresa inmobiliaria. Y digo, no. No, digo, hasta ayer ponía que era una empresa de espectáculos y de no sé qué más cosas. O sea, que se ella mintiendo. Claro, y me dice que no, que no, ya verás, voy a llamar a mi gestor. Llamó al gestor y el gestor le dijo que efectivamente no aparecía en el objeto social como una empresa inmobiliaria. Ese fue el mismo argumento. Rubén. El mismo argumento que utilizó Rosa María Mateo en su última comparecencia parlamentaria para justificar su sociedad instrumental. Dijo que la había cambiado de objeto social, con la mala suerte de que lo hizo antes de ser presidente de Radio y Televisión Española, y el objeto social que él puso era algo así como actividades de Radio y Televisión y audiovisuales. Con lo cual es incompatible ser titular de esa empresa con ser presidenta de Radio y Televisión Española, administradora única en su caso. Es decir, por intentar salir del hoyo se metió más dentro todavía. Bueno, es que nos toman por imbéciles, ¿no? Después encima se ofenden. Dicen, no es que tenemos la piel fina, no sabemos de humor. En el caso de Rosa María Mateo le llama miserable y mezquino a Ramón Moreno por hablar de su hijo. Es que hay que hablar de su hijo, Rosa María Mateo. Es que su hijo es apoderado, tiene el 41% de la sociedad. No es que nos guste hablar de su hijo, no es que nos guste hablar de usted. Ojalá pudiéramos evitar hablar de usted. ¿Qué te ha parecido lo de Dani Mateo? ¿Qué te ha parecido este escándalo? Porque tienen sociedades, camuflan sus viviendas y sobre todo pagan menos impuestos. A mí lo que me parece es que tienen la piel demasiado fina para ellos atacar y pedir que los demás tengan la piel grosa. Hay algo que me llama mucho la atención. Lo primero que la broma me parece bastante desafortunada. Es decir, no veo la sátira, entiendo que siempre tiene que tener un mensaje. Famosas publicaciones del siglo XIX, principios del XX, el cura que aparecía con una barriga enorme, el empleador con las cadenas en la maleta. Es decir, había en otro tiempo, había esa complejidad. Esto me parece una completa estupidez. Él lo justificó diciendo que en tiempos de dificultad siempre se apelan las banderas por encima de los individuos, pero no entiendo cómo esa acción se puede llegar a tomar. Es decir, ¿vosotros lo veis? A ver, yo estaba viendo el vídeo y no me acordaba que después de soplarse, limpiarse los mocos con la nariz, no me acordaba que después de limpiarse los mocos él dijo, ¡Ay, no quería ofender! ¡No quería ofender! ¡Ay, no quería ofender! ¡Perdón, perdón! Es que no quería ofender, es que no quería ofender. Y entonces digo, ¡qué cabrones! Encima sabían, sabían lo que estaban haciendo. Pero, ¡raa! Como somos humor, como somos el intermedio y la sexta. Y después la cadena les obliga, primero la cadena retira el vídeo. Es decir, si es humor y el problema es nuestro, que tenemos la piel demasiado afina, ¿para qué retiras el vídeo? Y luego, salen y dicen que, bueno, que efectivamente si el gag no funcionó es que nos hemos equivocado, etc. Pero yo estoy convencido, Teresa, de que Wyoming y Dani Mateo están en su fuero íntimo. No veían ninguna necesidad de pedir perdón. Sí, lo pidieron. Es porque la sexta les obligó. Y les obligó porque se acojonaron de todo el ruido que había en las redes. No ellos, sus directivos. Sí, y por la retirada también de publicidad, de anunciantes y demás. Yo creo que eso también hizo que nos está tocando la cartera. De todas maneras, sí que es verdad que yo estuve hablando con una persona del programa y demás. Y me decía que la culpa no era de Dani Mateo, sino que eran de los guionistas. Y yo decía, ya, puede ser que eso lo haya escrito un guionista, perfecto. Pero Dani Mateo antes se lee el guión. Dani Mateo antes de comenzar el programa. ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer y qué no? Y también me lo decía Dani Mateo cuando hablaba con él. Joder, pero... Pero eso es de cobardes. Eso es como si vas a un restaurante y te traen mal la comida. Y dicen, no, no, ¿sabes lo que pasa? Es que yo le dije al camarero, la culpa es del camarero. Dicen, la culpa es del camarero que es el que trajo la comida, no es mía. Pero tú, si tú eres el dueño, tú eres el que tiene que dar la cara. Y escrachan al pobre guionista. No, que no se sabe. Que esta gente gana también. Sí, sí, se sabe. Porque Dani Mateo cuando pide la disculpa, dice el nombre del guionista. Es más, y da la dirección de supuestamente donde vive, que entiendo que habrá sido una dirección falsa. Pero en todo caso, no puede salir a decir eso. Es decir, es como que, ok, diario, vamos a poner un caso, ok, diario, cuenta una noticia falsa y entonces en lugar sale Eduardo y le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Te interesa algo más. ¿A ti cómo te sentaría? Pues bueno, en ese caso, si la noticia está firmada por mí, o sea, no me gustaría que no me esperara, obviamente. Pues aquí es exactamente lo mismo. Lo que me llama la atención es que siempre la tostada queda del mismo lado. Es decir, todos los días, durante años, en ese programa se han emitido críticas exactamente hacia el mismo lado. Exactamente. Así como hablamos de periodismo sectario, de política sectaria, vamos a hablar también de humor sectario. Exactamente. Y además, ellos provocaron un escrache o incitaron un escrache a uno de los periodistas, por ejemplo, de Oquidiario, a Carlos Cuesta. A Carlos Cuesta, cuando decían, lo recordaba entre envasaguas en Twitter, el tema de vamos a mandarle los pajaritos de Twitter. Entonces, toda la gente iba a tu cuenta, a seguirte, te ponían a parir, te ponían a caldo, te decían sentir una basura, y luego se iban hacia donde ellos dirían. Efectivamente, es la forma de hacer escraches en Twitter. Pero aquí salen a pedir disculpas, ¿no? ¿Por qué? Porque les han tocado la cartera. Al oprimido Wyoming, al millonario Don Piso, le han tocado la cartera. Y al amigo de tus sociedades, el que te miente, el que nos miente, el que dice que son sociedades empresariales y en realidad las oculta para su vivienda particular, pues ahí está, dando lecciones, mandando a los estorninos. Yo, más allá de que el gag me parece una estupidez, una chorrada, una crítica vacía, no se puede etiquetar ni chascarrilla porque no tiene nada detrás. Yo no soy partidario de poner límites al humor, pero me llama la atención, me remito a las palabras de Robert Bodegas, que es un cómico que hizo un morólogo que hacía unos chistes sobre gitanos hace un tiempo, y pues sufrió, evidentemente, la investida de la izquierda en Twitter. Y él, claro, lo decía... Sufrir la investida, en este caso, fue diferente. Ahora, después, si quieres, hablamos de eso. Vamos a decir los defensores de lo políticamente correcto. Vamos a hablar de eso, porque aquí el problema es de quién eres. El problema no es a quién atacas, el problema es de dónde vienen los ataques. Porque Robert Bodegas, si hubiera sido un tío de derechas, la izquierda se le hubiera comido miedo. El pantomima full no me va a decir que es de izquierda. No me va a decir que es de derechas. Con lo cual, ahí la izquierda queda un poco descolocada. Es decir, aquí no se trata de quién hace, qué es lo que dices, sino quién lo dice y de dónde lo dice. Porque no es lo mismo que lo diga periodista digital, o que es diario, o que lo diga el intermedio. Claro, pero él dijo una cosa después que ahí me llamó la atención y es a lo que iba. Es decir, la derecha solamente te... me parece un razonamiento sectario, pero me parece un poco curioso. La derecha solamente reacciona cuando te metes con Dios o con la patria. La izquierda se ofende con todo lo demás. Y, joder, es verdad. Es verdad. Es que lo políticamente correcto cada vez ha ido acotando las fronteras, cada vez hay unos márgenes que no se pueden tocar. Y el otro día, para defender a Dani Mateo, el cantautor Ismael Serrano, le preguntaban, vale, ¿por qué en unos casos sí y en otros casos no? ¿Y por qué no puedo hacer un chiste sobre negros o sobre digitales, por ejemplo? Que para mí es lícito, no hay ningún problema. Otra cosa es que lo hagas todos los días. Bueno, yo cuando fue lo de Robert Bodega, en solidaridad con él, pues puse en Twitter un chiste argentino. Claro, no pasa nada, eso es. Claro, lo que pasa es que, bueno, estamos todos muy... bueno, estamos todos, no, están algunos con... No es que se hacen los ofendidos, lo utilizan para excluirte, lo utilizan para señalarte y para callarte. De todas maneras, yo creo que han sido poco inteligentes porque creo que se podría haber terminado la polémica si el día siguiente hace lo mismo con una estelada. Si hubiese hecho lo mismo con una estelada, fin de la polémica. No, es la tarde ya, porque mira, el tema es, como decía Rubén, el domingo anterior había estado Carlos Bardem diciendo, textual, que en una entrevista en la sexta noche, diciendo a la gente, no los nombraba, pero se refería a Vox, diciendo, no tienen que tener lugar en los medios, no tienen que tener lugar en los medios, no todas las opiniones son respetables. Ah, mira, muy democrático. Y él decía, y no me parece antidemocrático decir esto, no me parece antidemocrático decir esto, no me parece que tengan que opinar. Carlos Bardem, en la sexta noche, Inaki López, por supuesto, le miraba embobado. Eso es lo típico, la libertad de expresión acaba cuando entras a un teatro y dices fuego. Y 15 días antes, Wyoming, en entrevista de una hora de duración en la sexta, en la sexta noche, decía que a él la unidad española le daba igual. Es que en el 2014 habíamos tenido a Ana Morgade, también soplándose, limpiándose los mocos en una bandera española. El mismo gaje. Entonces dices, a veces está viendo la sexta y crees que es la TV3, porque tú esperas que te insulten de la TV3. Ahí no hay sorpresas. Ahora, que te insulte la sexta, día sí, y día también. Y entonces dicen, no, es que es humor. No, no, no es humor. No es humor. No es humor. Y de hecho le estás diciendo, no, perdón, no queríamos ofender. Sabía que nos estabas ofendiendo. Yo sigo pensando que el problema es que hay temas que son intocables y otros con los que sale bromas todos los días. A lo que iba, el famoso mensaje de Ismael Serrano. Le decían, ¿y por qué entonces no puedo hacer esto, un chiste sobre estas cosas? Sobre negro, sobre gitano, sobre lo que sea, sobre calvos, da igual. Y él decía, porque hay minorías que necesitan ser respetadas. Pero, y un chiste... Pero, a ver, ¿minorías y las mayorías no? Claro. Digo, ¿las minorías y las mayorías no? Yo lo que digo... Es que yo no lo entiendo. Respetamos a las personas... ¿Quiere decir que... A un negro hay que respetarlo más con blanco? Es que no lo entiendo. Yo respeto a las personas. O a los extremeños hay que respetarlos más que a los argentinos. Yo, como inmigrantes, tengo más derechos que ella que es extremeña. Es que no lo entiendo. Explícamelo. Yo lo que digo es que hay una frontera que la establecen con su superioridad moral y que ellos no dudan en rebasar cuando son temas que ellos no están de acuerdo, realmente. Si a mí me parece bien que este hombre sea independentista, pero, joder, dispara a los tuyos. Si no, eres un sectario y eres una persona que no me merece mucho respeto intelectual. Sí, no es un tema de... No sé cómo te lo pregunto a ti. No es un tema... Y sobre todo te lo pregunto como mujer. No es un tema de... De minorías. Es un tema de señalar a unos, a unos, para excluirlos socialmente, para directamente ir a por ellos. Con la mordaza, lo hemos visto estos días. Con Irene Montero, denunciando una revista universitaria, les han sabledo 70.000 euros. Ahora su marido defiende a Baltonis. El jueves puede poner a la princesa de Asturias en cuatro patas en la portada. Y se puede decir que se puede matar guardas civiles porque eso es libertad de expresión. ¿Tú cómo lo ves? Justo. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, con Rubén. Porque sí que es cierto... Bueno, tiene que haber libertad de expresión, por supuesto. Pero podemos criticar los dos bandos, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda, el independentismo o el nacionalismo. No solamente el nacionalismo. ¿Por qué siempre ir a por un mismo bando y ver lícito que puede sacar la tumba de Franco y hacerte pasar por Franco y hacer humor con el franquismo, pero no, sin embargo, con la república? O sea, no lo entiendo. O sea, ¿por qué con unos sí y con otros no? A ti, pero a ti, digo, ¿te ofende un poema como el de las revistas universitarias? A mí no. ¿Tú crees que una dirigente política tiene que salir a demandarles por machista mientras su marido en un chat dice, su pareja dice que a Marilón Montero habría que azotarla hasta que sangrase? ¿Tú lo ves? No, no lo veo lógico ni tampoco coherente. O sea, el comentario obviamente de su marido sí que lo veo bastante machista. Y creo que, bueno, que el machismo es un tema bastante complicado, sobre todo ahora. Es un tema bastante polémico y complicado de tratar y que está casi, yo creo, al mismo nivel que el tema del nacionalismo y del independentismo. Y por eso, a lo mejor esta broma, si se hubiese hecho en otro momento, en otras circunstancias sociopolíticas, no hubiese tenido tanta repercusión como la tiene ahora. Pero que no intenten confundir, porque el problema no es la acción, el problema es la reiteración. Y ocurre igual en el periodismo. No es lo mismo que tú saques una escándala de un partido, de una persona, a que estés todos los días dándole palos. Porque entonces se deduce cierta obsesión. Y es lo que ocurre con estos programas. El otro día sacamos la información sobre Tony Soler, que es el... Ah, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo por esa información de Vox Popular y me ha parecido increíble. El tío se ha llevado 67 kilos la productora por los programas que hace. La pregunta que lanzaba era, ¿hubiéramos usado tanto dinero si hubiera tenido una línea contraria a la Generalitat? Porque creo que nada es gratuito, realmente. Tony Soler, su productora, que yo creo que se llama Minoría Absoluta, no me acuerdo muy bien. Minoría Absoluta, exactamente. La productora de Polonia. La productora de Polonia, hay un programa que es el intermedio de TV3. Y ahí está pasando. Eso es. Desde el inicio del proceso soberanista, desde 2010, más o menos, se ha llevado 67 millones de euros esa productora. Yo la pregunta que planteo es, ¿se lo hubiera llevado...? ¿67 millones de euros? 67 kilos. Eso es. Ha facturado. Yo lo que pregunto... Para alguien que está oprimido, para alguien que está explotado y al que le roban todos los días. Claro, pero yo lo que planteo es, si hubiera sido crítico con la Generalitat, ¿hubiera ingresado tanto o ni tan siquiera lo hubieran contratado? Esa es la clave. Si el intermedio fuera igual de crítico con unos que con otros, ¿estaría la sexta? ¿Estaría produciendo el programa Robles? Por eso yo decía a Teresa, si ella es tarde, decía lo de la estelada, es que ellos jamás se atreverían con una estelada, como jamás se atreverían a meterse con el islam. Es que lo mismo en Telecinco. Hablamos de la sexta, pero hablo también de Antena 3 y hablo de Telecinco. Es decir, en Mediaset tampoco hacen un programa sobre los musulmanes, sobre el islam. Y la reportera baila durante todo el programa diciendo, hablando de la libertad que tienen las mujeres. Pero de todas maneras, el caso que comentaba ahora Rubén, yo incluso lo considero todavía más grave y más polémico, entre otras cosas, porque es dinero público. Esos 67 millones es dinero público, porque como empresa privada, yo si soy la sexta puedo contratar a quien me dé la gana, si estoy de acuerdo o no con su línea editorial. Pero que una empresa pública, que es el dinero al final, en este caso de los catalanes, dé privilegios a una productora frente a las demás, yo lo veo aún todavía más polémico. De los catalanes y de los españoles, porque llevamos 80.000 millones de euros de rescate. Es decir, no solo insultan a los propios catalanes que se sienten españoles, sino que insultan al resto de la sociedad. El caso es que al final todo tiene un fin. Y nada es gratuito. La sátira cabe, pues claro que cabe. Y el humor cabe, pues claro que cabe. Y cuanto menos alta sea la frontera, mejor. Porque entiendo que habrá menos temas tabú, que tiene que haber, pero que entiendo que una sociedad sana tiene que, eso tiene que restringir a lo mínimo. A mí me da gracia que estos son los que te dicen que crispan. El problema es que la derecha crispa. ¿Sabes? No, es que no era el momento. Es que no había que ir a esas, no había que ir a provocar. Entonces, si no es el momento, si no hay que provocar, ¿por qué haces esto? O sea, no quedamos en que no había que crispar. O es que solamente crispan unos. Y los otros pueden hacer lo que quieran. Te pueden pisotear, te pueden escupir la bandera, te pueden patear la cabeza, pueden decir que hay que romperle la cabeza a un antidisturbio. Es decir, del otro lado, se puede decir absolutamente de todo. Ahora, como te metas con ellos, como te metas en un poema, en tres líneas, te metas con Tania Sánchez y con Irene Montero, 70.000 euros de multa. A mí me hubiese gustado saber qué hubiese pasado si hubiese sido al contrario. O sea, si un programa, o sea, si una televisión de centro-derecha hubiese hecho lo contrario con una bandera, con una estelada. Me hubiese encantado saber qué hubiese pasado. Yo te voy a decir lo que ha pasado. Cuando Eduardo García Sarrano le dijo guarra a la que era la consejera de salud en ese momento, en la Generalitat, se pusieron todos en pie de garra. Yo digo que se equivocó. Efectivamente lo tuvo que pagar. Creo que fueron al final le cayendo 100.000 euros de multa. Sí, lo estuvo muy oportuno. Pero a ti nadie denuncia en este caso, porque es humor, ¿no? Pero ¿cuántos meses estuvieron, es decir, pidieron su cabeza, pidieron cerrar la cadena? Efectivamente, porque cuando se toca, cuando les toca a ellos, ahora, cuando es al revés, barra libre, cuando es al revés, ay, perdón, no queríamos ofender. No queríamos ofender. No, sí, tranquilo, si nos estás ofendiendo todos los días. Sí, sí, es cierto. El problema de esto es que no es nuevo, que es lo que me ha dicho Rubén. Yo a mí lo que me llama la atención es siempre, y además me mosquea, porque esa falsa equidistancia que exhiben, Evole es otro caso de falsa equidistancia. Pongo un ejemplo, que además me parece... Evole me interesa mucho. Me fastidia especialmente ese ejemplo, porque conozco bien la situación. Evole es de los que ha entrevistado, así como Cintora y otros periodistas, no siempre de izquierda, por cierto, al que fue presidente de Uruguay, a Pepe Mujica. De llevar a la chacra, a la casa que tiene en el campo, la casa del pobre, el presidente pobre, no entran en más, no entran en más, no entran en que la absurda revolución que desataron, desfocó en una dictadura que no era necesaria en ese momento, y que fue culpa suya, no entran en la corrupción, no entran en el nepotismo, no entran en el latrocinio que hay. Es siempre esa falsa equidistancia, que no hay nada más falso que eso, realmente, y con el independentismo ha ocurrido exactamente lo mismo. No, y aparte, te voy a poner un caso todavía más especial del de Mujica, que yo entiendo que le vean como, por qué no saben, o por qué no saben, por qué no saben, pero si cogieran a Firmenich, a un montonero, que era terrorista, como Mujica, que estuvo en la cárcel por terrorista, de los asesinatos y los crímenes de Mujica o de los Firmenich no se va a hablar, de los Kirchner tampoco se va a hablar, tampoco se va a hablar, porque durante la dictadura los Kirchner eran abogados y vivían espectacularmente bien, no eran ni presos políticos, ni nada por el estilo, pero nadie te lo va a contar. Ahora, en el caso de Otegi, yo lo que no entiendo es que tú le hagas una entrevista dura, porque la entrevista de Évole a Otegi fue dura, pero después te saques una foto, después te saques una foto, después vayas de amiguete, entonces, ¿dónde está el periodismo? ¿Dónde está? ¿No quedemos en que había que mantener una línea? O sea, que es una revista, no estamos hablando de... no es un juego de fútbol, ¿sabes? Todo tiene un fin, es decir, y reitero, todo tiene un propósito y nada es gratuito, la equidistancia misma tampoco es gratuita, es una equidistancia comercial, lo decía en el artículo que escribí hace unos días. Todo esto se debe a razones comerciales, por eso luego, cuando no median, el discurso se entiende, porque ya no hay una televisión en la que tengas que tener cierto respeto, no hay más que ver en Twitter, no hay más que ver, joder, Wyoming, que yo recuerdo que me hace gracia de vez en cuando, y me hace gracia, la verdad, pero claro, luego le ves fuera de la televisión y, joder, su discurso es incendiario. Quería hablar del intermedio porque, efectivamente, a mí me parece un programa, y se lo decía la otra vez a alguien que trabaja en la sexta, le decía, a mí hay cosas del intermedio que me han causado mucho humor y que son, francamente, que las puedo ver 20 veces y me puedo reír, con la invitación de Joaquín Reyes de Carmena, a mí me parece gloriosa, el rap de Pablo Iglesias me parece sublime, el rap de Rajoy, el rap de Álvaro Rivera, a mí me parece un tío desagradable, desagradable porque cuando sale del guión, al final, es un tío serio, es un tío amargado, es un tío que cuando le ponen un micrófono, lo único que despliega es resentimiento, rencor, siempre con ese discurso, ese discurso antifranquista. O sea, ¿dónde estabas tú, Wyoming, cuando Franco vivía? O sea, ¿cuarenta años? ¿Meterse con Franco después de cuarenta años? Pues mira. Teresa, te quería preguntar a ti sobre eso. ¿Qué crees? ¿Crees que esto le puede pasar factura después? ¿Crees que han aprendido? ¿Crees que esto... vamos a ver un intermedio diferente después de esto? Yo creo que sí, pero sobre todo por la cadena. O sea, yo creo que la cadena ha visto la repercusión que puede tener ya no solamente los anunciantes, sino también incluso la audiencia, que deja de ver un determinado programa. Además, porque yo, por ejemplo, también veo el intermedio a veces, porque a veces me hace gracia incluso. Yo digo, voy a ver qué ha pasado durante el día que he estado... Bueno, nosotros vemos de todo. Sí, claro, por supuesto. Tenemos que ver de todo. Y creo que sí que hay parte de la audiencia que igual, yo no sé cómo han ido últimamente los datos de audiencia del intermedio, pero puede que haya una parte de la audiencia que se haya podido resentir y esto haya podido afectar. Creo que sí que va a haber como un antes y un después, al menos en las próximas semanas. Igual luego ya se les olvida. No lo sé. Pero según me contaba Dani Mateo, después de la repercusión que está teniendo y de las supuestas amenazas que está recibiendo tanto él como su familia, creo que la próxima vez que se vuelva a sonar, que se tenga que volver a sonar Los Mocos con una bandera, se lo pensará dos veces. Le echará la culpa al guionista. No, pero... La culpa del guionista, no de él. Pero aún así... La culpa del guionista. Pero luego también me llamaba mucho la atención otra cosa, que uno de los programas más progres de la televisión, los dos presentadores evaden impuestos. Entonces también me... Porque Guayorín también tenía una sociedad, no sé si recuerdas, que la sacó el confidencial, que se dedicaba a evadir impuestos. Entonces me parece bastante hipócrita por parte de los dos presentadores. Sí, eso es curioso. Como cuando Montoro empezó a meter mano a las instrumentales, empezaron a caer colaboradores y humoristas de todo pelaje. Eso fue una racialidad. Hay un montón. A todos. Sí, a todos. Sobre todo a lo de la derecha. Sobre todo a lo de la derecha. Conocemos varios casos. Yo, por suerte, no tengo sociedades. ¿Tú tienes una sociedad? No, yo tampoco. Ah, como Rosa María María. Yo no voy a dar pistas. Uy, sí, uy, sí. Por una sociedad. Bueno, pues vamos terminando. Lo que sí queda claro es que, insisto con esto, la... al final, no es lo mismo si lo dices desde Intereconomía que si lo dices desde la Sexta. No es lo mismo si lo dices desde la TV3 que si lo dices desde Televisión Española. Hablan mucho de crispar. Hablan mucho de que hay que bajar el tono. Hay que bajar el tono. Pero también hay que dejar de insultar. Es decir, en Televisión Española, dejen de dar la rata con Franco. Es que no se puede estar todo el día hablando de Franco. Entonces, están todo el día hablando de Franco. Todo el día hablando de lo mala que es la derecha, de cómo roba la derecha, de que los audios de Villarejo valen si es para Comodal, pero si valen para Dolores Delgado no valen. Las sociedades instrumentales valen si es para el ministro Soria. Ahora, si son para Pedro Duque, para Maxim Huerta y demás... No valen. Así es. Bueno, entonces, claro, no pueden dimitir, pues si lo dimitieron dos, no van a dimitir más. Yo lo que digo es viva la sátira, viva el humor, pero que también hay que reírse de sí mismo y de los suyos de vez en cuando. Si es que siendo periodista o humorista tienes que tener los tuyos o tienes que ver la realidad con un enfoque un poco objetivo. Y es lo que no ocurre, yo creo. Y es lo que no ocurre en el caso del animatorio, por ejemplo. ¿Tú estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo que en el humor vale todo? No. ¿Que vale todo? No. No, no, no. No vale todo. Creo que hay unos límites que no se deben sobrepasar y si lo sobrepasa, que también lo sobrepases en el lado contrario, ojo. Aunque creo que... No, porque dicen cuando Guillermo Zapata tuiteaba y decía que se reía de Irene Villa o decía que 500 judíos cabían en el cenicero de un... Sí, de verdad, decía que en el humor... De un fía, decían que era humor negro. No, el límite es la ofensa. Otra cosa es que haya personas que utilizan la ofensa, la capacidad de ofensa... Pero cuando haces un poema de humor en una revista en la Universidad Francisco de Vitoria para reír de Daniel Sánchez y de Irene Montero, ya ahí es machismo. Es decir, cuando a ellos les afecta es humor negro, pero cuando... Quiero decir, cuando lo hacen ellos es humor negro, pero cuando les afecta a ellos, ahí es machismo. ¿Tú cómo lo ves? Pues, como te decía, que sí, que es cierto, que ellos siempre justifican que ellos sí puedan insultar, ofender, al contrario, pero en cambio esas ofensas no son bien recibidas. Y cualquier persona que se presta a esto sabe que si puede insultar o puede decir determinado comentario respecto a un colectivo, tiene que ser consciente que va a recibir las mismas críticas, ¿no? Bueno, la clave es lo que comentábamos antes, es la superioridad moral. Es decir, tú no puedes a la hora de hacer humor, a la hora de hacer periodismo o a la hora simplemente de hablar con alguien, creerte con la verdad absoluta de todas las cosas. Y este tipo de reacciones que tienen cuando reciben críticas, como por ejemplo por la chorrada de la bandera, lo que dicen realmente es que ellos creen que lo hacen bien siempre. Sí, yo creo que no solo eso de la superioridad moral, que yo al final no acabo nunca de entenderlo, sino lo que sí acabo de entender es el odio y el rencor y las ganas que tienen de arrinconar a una sociedad, a una parte de la sociedad que no piensa como ellos. Ahí está Carlos Bardem diciendo, esos no tienen que tener lugar en los medios. Porque yo puedo decir, a mí lo que ha dicho Íñigo Rajón sobre Venezuela me parece una burla, me parece lamentable, pero yo no creo que a Íñigo Rajón haya que apartarlo de los medios. Pero ellos sí, ellos sí creen que a un sector de la población, a un sector que muestra la bandera española, porque a Vox, la gente que fue, no fue a levantar el brazo. Esa gente que se llenó vista libre, fue gente que quería lo que no le dio al Partido Popular, un poco de defensa de la unidad de España, un poco de sentimiento español. No querían nada más que eso, no querían salir a matar inmigrantes, no querían salir a conquistar Gibraltar. Entonces, pero, quiero decir, esa es la doble vara, una doble vara que nos trajo a esto, que nos está trabajando. Y estos, reculados, reculan por la pasta, no nos equivoquemos. Si reculan, reculan por la pasta. Reculan Barrají, reculan Silvio González, reculan Ferreras. Esa es la peña que está en manos de la secta y reculan porque les da mucho miedo esto, les da mucho miedo a las redes sociales. Dicen, claro, cuando tienes un impacto como el de Dani Mateo, tu cuenta resulta, como tú ganas dos millones de euros al año, pues te lo piensas. Ahora que has hablado de Rejón, me acabo de acordar que el otro día cuando publicamos la noticia, una de las noticias de cómo descubrimos que realmente vivía ahí Dani Mateo, en Xenique, puso un tuit en sus redes sociales diciendo que él también había sido víctima del acoso de OK Diario. O sea, cuando, o sea, acoso es que mientan a un periodista que ese periodista vaya al lugar de los hechos para comprobar y para poder contrastar si es así la información que tiene antes de publicarla, para él esos acosos. Entonces, yo creo que es así, ¿no?, que hay a determinadas personas que les molesta, ¿no?, que digamos... Claro, contáis la verdad, contáis la verdad, contáis la verdad sobre esta gentusa... Lo que le ha molestado a Xenique es que tenemos que vivir en el barrio de Salamanca, ¿no? Y eso le llaman acoso. Yo creo que Xenique debería preocuparse más por pagar las cotizaciones de la Seguridad Social, debería preocuparse más por no trampear con el ayuntamiento, de que si pone una cámara, de que si no pone esto, etc. Y por no engañar a los españoles. Y por no engañar a los españoles, sobre todo con el tema de estos presupuestos bolivarianos, en el cual se las ha metido colada a los autónomos cuando dijiste que los autónomos no iban a tener que pagar absolutamente nada. No solo hay que ser honestos, sino que también hay que parecerlo. Y en tu caso, ni una cosa ni la otra. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Gracias Teresa Gómez de Oqueía, gracias Rubén Arranz de Voz Populi. Lo seguimos en el centro de ambos y, nada, quédense que ven en periodista.